Al mirar este paisaje podemos ver cómo la erosión por agua es capaz de esculpir la Tierra. Ahora imagina un escenario donde proporciones inmensas de agua podrían remodelar la propia geografía de nuestro planeta. En el episodio de hoy, ¿qué evidencias existen de que una gran catástrofe realmente ocurrió en la historia de la Tierra? La Tierra Al estudiar la geografía de la Tierra encontramos cicatrices evidentes en el Registro Geológico Mundial. Hay cicatrices en las rocas, cicatrices en los árboles fosilizados, cicatrices en el desierto representadas por cientos y cientos de ballenas que yacen allí petrificadas. Existen marcas dejadas por impactos de meteoritos y existen marcas de mega inundaciones. Hay cicatrices en forma de erosión avasalladora, cicatrices que se muestran hasta bellas, pero que aún así son cicatrices. En los cuatro puntos del planeta hay sepultamientos en masa de las más diversas formas de vida. La propia disposición de los continentes es una cicatriz móvil como la herida abierta de una pangea que se fragmentó. La paleontología y la geología testifican de desastres que habrían extinguido la vida en hasta el 95% en algún momento en el pasado. Parece que la Tierra quiere revelarnos que un día algo descomunal aconteció aquí. ¿Habría sido nuestro planeta palco de una gran catástrofe? Si la respuesta es sí, ¿cuál sería la real proporción de este evento? Tenemos bastantes evidencias del diluvio. El problema está a la hora de interpretar las evidencias. Como hay un paradigma base que es la teoría de la evolución, entonces miramos todas esas evidencias con ojos de evolución y lo interpretamos de esa manera. Pero si miramos esas mismas evidencias con ojos de diluvio, veremos que son evidencias que apuntan a eso. Entonces tienes evidencias de tipo geológico y tienes evidencias de tipo paleontológico. De tipo geológico, pues enormes extensiones de sedimentos que apuntan a una catástrofe sin precedentes, porque el diluvio fue una catástrofe de tal envergadura que evidentemente ha dejado muchas huellas. Y cuando tú ves esas enormes cantidades de depósitos de sedimentos, pues piensas que eso puede haberse formado de esa manera. También podemos encontrar evidencias en las enormes acumulaciones que encontramos de sedimentos marinos en los continentes. Es decir, ¿qué hacen todos esos sedimentos de origen marino en continentes? Eso es porque el mar invadió la tierra, evidentemente. Y también hemos encontrado que a veces en las distintas capas de los estratos, a veces faltan estratos. Vamos a suponer tres estratos. El estrato 1 es el más antiguo, luego viene el 2 y luego viene el 3. Pues en algunas ocasiones hemos visto el 1 y el 3. Falta el 2. Pero falta el 2 de una forma limpia. Porque según la evolución, evidentemente después de la 1 vino la 2, luego de la 2 se erosionó y vino la 3. Entonces entre la 1 y la 3 tendríamos que encontrar pruebas de erosión a gran escala. Pues no hay esas pruebas de erosión como esperaríamos encontrar. Hay algún vestigio de erosión, pero no es lo esperado para un periodo de tantos millones de años, porque a veces esos huecos pueden ser de más de 100 millones de años, lo que falta. Entonces para periodos tan grandes de erosión tendríamos que ver muchas evidencias de erosión que no las encontramos. Y por otro lado están las evidencias paleontológicas de los fósiles. Cinco grandes extinciones de animales que se han desaparecido. Cientos, miles de especies que desaparecieron en momentos muy puntuales. Eso es favorable a un diluvio. Y luego hemos encontrado enormes cantidades de fósiles acumulados, amontonados en lugar, como que fueron arrastrados por el agua y sepultados en esa zona. Encontramos fósiles que se nota que fueron enterrados rápidamente, porque para que se forme un fósil tiene que haberse enterrado rápidamente y además presencia de agua con sales minerales. Entonces hemos encontrado fósiles que conservan partes muy delicadas. Por ejemplo en huesos de dinosaurios que se supone que desaparecieron hace tanto tiempo, hemos encontrado restos de materia blanda. Que eso no denota precisamente muchos años, porque eso no puede conservarse durante tanto tiempo. Hemos encontrado hasta células en división, hemos encontrado embriones con células en división. Entonces para que eso se fósilice tuvo que haberse enterrado muy rápidamente, porque si no eso se hubiera dañado y hubiera desaparecido por los agentes medioambientales o animales que se lo comen. Hemos encontrado impresiones de plantas y de peces con muchísimo detalle, a veces hasta el color. Y eso denota un enterramiento rápido. Nos llama la atención fósiles de mamíferos, de reptiles, de aves con el cuello encorvado hacia atrás, signo de asfixia. Como si el animal hubiera sido enterrado estando vivo todavía. Peces con la boca abierta, tratando de respirar, como si el pez hubiera sido enterrado estando vivo. Moluscos bivalvos, que en lugar de estar las balbas abiertas, que es lo normal cuando un bivalvo muere, sin embargo las balbas están cerradas. Hay que decir que fueron enterrados en vida. O sea, hay evidencias de diluvio en distintos puntos de la Tierra, si queremos ver diluvio. La misma evidencia la podemos interpretar de otra manera, si se quiere. En el modelo de geología geográfico, hay una tierra desarrollada en la tierra desarrollada por la accretion. Muchos de diferentes piezas de rocas en el sistema solar, todos los que se han formado y formando la Tierra. Y luego, en el tiempo, hay mucha catástrofica actividad. Meteores continuaron a bombarde la Tierra por un tiempo considerable de tiempo después de la Tierra se formó. La geología record que tiene fossils en la Tierra, tiene muchos ejemplos de catástrofe. La idea de catástrofe. Es que es ahora muy bueno aceptada en la geología geográfica. La geología geográfica de catástrofe, parece que se encaja bien con la Biblia record de catástrofe. La geología, en general, acepta que hay world-wide catástrofes que causan la extinción de lotsa y lotsa de animales. At several places in the geologic record, at the Permian-Triassic boundary, you have a major extinction. At the Cretaceous-Tertiary boundary, or the Cretaceous-Paleogene boundary, you have major extinctions. And that, in some ways, can fit nicely with the Biblical record of major worldwide extinctions, major worldwide catastrophes. So there's some of those pieces that can fit nicely together, the geological record as well as the Biblical record. If you see something in nature that you cannot describe in terms of current processes, which I think is the case for many of the geological formations we see on this planet, where the amount of rock that's been deposited, or sediment, actually, that then becomes rock, is incredible, extending across a whole continental surface. You have to ask yourself, what could have caused that? Can I understand that formation, that rock formation, in terms of current processes, or do I need to consider something much more dramatic, like a flood? A massive global flood, not a little local flood, but a flood that affected, really, the whole planet. If that is a live possibility, it should be within the framework of science to consider it. And I think, again, if you think about science not as looking for one certain kind of answer, but trying to find the best answer, in light of all that we know, I want my understanding of Earth history to be open to the possibility of a global flood, if the evidence is there. So I would encourage any historical geologist, or really anyone looking at the history of life on this planet, and the history of the rock formations that we see, to be open to the possibility that there was, in the past, a global catastrophe that affected every part of this planet, and that left a record in the rocks that we see. Transmitida de generación en generación, desde tiempos inmemoriales, la historia oral de los más diversos pueblos de la Tierra presenta el relato de una gran inundación. Aspectos como sobrevivencia de algunas personas y algunos animales, y la gigantesca cantidad de agua destruyendo todo a su paso, es una característica en común que entrelaza las diferentes narraciones separadas por el tiempo y por la distancia geográfica. Estas referencias se encuentran en casi todas las culturas nativas del mundo, desde América hasta el Medio Oriente, desde África hasta Asia, y también en las Islas del Pacífico, incluso en las tribus aborígenes de Australia. ¿Sería la memoria colectiva de un singular e histórico evento de proporciones inéditas? Y si fueran inspirados en inundaciones locales, como algunos sugieren, ¿cómo entenderlo a la luz de lo que la geología y la paleontología revelan como escala global? ¿Cómo es que aprendemos sobre la civilización maía? Através de relatos en otros pueblos sobre la civilización maía. ¿Cómo es que aprendemos sobre el Egito Antiguo? Através de relatos sobre lo que sucedió en Egito. Muy bien, nosotros como cristãos entendemos que existió un dilúvio. ¿Cómo es que aprendemos sobre el dilúvio? Estudando relatos sobre el dilúvio. Y este relato, al contrario de lo que se espera, no está únicamente registrado en el texto bíblico, sino que hace parte de una serie de culturas en el planeta. Aunque existan divergencias sobre particularidades, el grado, el general, la base de la historia, es mantida en varios pueblos, y que imaginamos que en el pasado no tuvieron una comunicación. Nosotros tenemos lo que se llama técnicamente mitemas. Un mitema es una idea que se comparte en todo el mundo. Y uno de los relatos que nosotros encontramos, que es un mitema y encontramos en cualquier lugar del mundo, es el relato del diluvio. Y nosotros vamos a encontrar historias en el mundo azteca, o en el mundo inca, de cómo diferentes seres tienen que sobrevivir a ciertas catástrofes vinculadas con el agua, y lo encontramos en Japón, y lo encontramos en la literatura griega, y mucho en la literatura mesopotámica. Pero seguramente, de los elementos más curiosos, lo encontramos en los ideogramas chinos. Ahí se han realizado estudios sobre estos ideogramas, y se pueden llegar a conclusiones que cuanto menos son llamativas. Un ideograma normalmente es la simplificación gráfica de una imagen. Por ejemplo, la palabra que se relaciona con diluvio, si uno hace el análisis desde el chino antiguo, se va a encontrar con la expresión curiosa de un navío donde hay ocho personas. El tema básico en los caracteres chineses antiguos con relación al dilúvio es exactamente este ideograma que representa una gran embarcación, que es la suma de otros pequeños, otros caracteres diversos, donde se incluyen personas, ocho, y sobreviviendo, personas que vivieron. Entonces, es muy interesante, como una supuesta lenda que está incorporada en un ideograma que es la escrita chinesa antiga de, no sé, la orden de unos, no mínimo, 600, 500, 600 años antes de Abraão. Y es curioso que los mitemas que hay en todo el mundo vayan a coincidir todos hasta el periodo de lo que nosotros llamamos la dispersión de Babel. De Babel hacia atrás nosotros tenemos mitemas globales, después no. Es muy interesante esto, porque esto nos hace pensar de que hay un relato inicial. O sea, un hecho sucede y ante un hecho que sucede se va transmitiendo y en la transmisión se va produciendo en ocasiones variaciones. Pero si yo tomo los elementos comunes de todas las variaciones voy a encontrar que ahí hay cuestiones que coinciden con el hecho inicial. Ese relato se ha modificado, han cambiado los nombres de los personajes, se han convertido en mitos, han cambiado seguramente los lugares, incluso algunas condiciones, pero el elemento troncal del relato sigue existiendo de forma global. Lo que me está hablando de un origen de un relato, un relato inicial. Veo vestigios en diferentes pueblos que cuando los junto, los reúno, me doy cuenta que tienen esos elementos en común y eso me hace pensar que tampoco mi argumentación es carente de valor, sino que tiene cierto peso. Cuando yo reúno mis temas, lo que me doy cuenta es que hay elementos en común que son bastante coincidentes con el relato bíblico. Lo que me hace suponer que no está tan desacertado, no está tan lejos de la realidad. Estamos trabajando la memoria de los pueblos para llegar a la memoria inicial. ¿Cómo explicar los fósiles marinos encontrados en todos los continentes y la distribución global y masiva de fósiles de origen tropical y que hoy se encuentran incluso en la Antártida? Se encuentran fósiles marinos en el altiplano de Bolivia a 4.000 metros de altura y son de animales que caminaban en el fondo del mar. No nadaban, no flotaban, vivían en el fondo del mar. ¿Y cómo llegar al altiplano boliviano? Generalmente, como se terminan enterrando en capas sedimentarias, sabemos que tiene que haber habido agua. Hay grandes cantidades y los depósitos se extienden a través de grandes regiones. El gran canón es uno de los mejores lugares en el mundo para ver evidencias de la Antártida. Cuando vamos a ir en el gran canón vemos esta froncación entre rocas que no hay fósiles y rocas que tienen un montón de fósiles en el mundo. All diferentes tipos de fósiles. El contacto se llama la gran concorrencia y es un superficie que se encuentra en el mundo. Es llamado la gran concorrencia porque podemos verlo en cada continente no solo aquí en América, en América, Europa, Asia, todo el mundo. Creo que eso marcó la bauta de 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 la Bauta y creemos que las tiendas y otras cosas que se han sobre el continente escorren las continentes y luego los sediments, los sediments se han empezado a ser depositados sobre eso. Y así, cuando voy al Gran Canón y veo la gran concorrencia y veo increíble evidencia de la erosión que se ha hecho todo el mundo. Y luego, encima de eso, veo estas rocas marinas. Y qué mejor evidencia para la flota de la Bauta 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 ¿De dónde vinieron los vastos e intrigantes depósitos de sedimentos desparecidos por todo el planeta? ¿Cómo explicar los miles de kilómetros cuadrados de reservas carboníferas, vestigios de toneladas de vegetación y bosques sepultados en las profundidades de la Tierra? ¿Serían estos en conjunto testigos de un cataclismo que modificó el mundo? Sometimes they will look at a unit that is below and they look at the fossils in there and they say ok, this is this old and they look at the overlying layer and they say well, that's that old and then they say there's missing between those two layers there may be 20 million years 50 million years 100 million years 10 million years between those layers and yet when you look at the layers they're perfectly flat one above another today on the bottom of the ocean if sediment is deposited it will have lines in it but before very long the animals that live in the bottom of the ocean will go through that and they will stir it all up what we call bioturbation and that stirring up will eliminate all the lines that are inside the rocks so we shouldn't see what we see when we look at rocks in the outcrop we shouldn't see all those lines if it was deposited over thousands and thousands and millions of years so the fact that we can see those lines wherever we see them is telling us the answer to our question how long did it take because they had to be buried so fast that there wasn't time for the organisms to colonize and to stir up the sediments and get rid of those lines and there must be some other explanation for the rocks and we believe that it is from the flood of Noah that these rocks accumulated very quickly Entre medio de estas capas tenemos capas de otros tipos de roca como rocas volcánicas o muchas veces enterrado con estos restos puede haber ceniza volcánica así que sabemos que debe haber habido erupciones volcánicas así que estaba ocurriendo una catástrofe donde había grandes inundaciones pero a su vez también había erupciones de volcanes y en algunos casos tenemos evidencias de impactos sobre el sedimento que está enterrando estos fósiles evidencias de impactos de meteoritos tenemos tres eventos muy catastróficos grandes inundaciones tenemos erupciones volcánicas y tenemos impactos de asteroides algunos muy grandes que dejaron cráteres de cientos de kilómetros de diámetro entonces todo este conjunto de fenómenos globales grandes meteoritos megatsunamis multitud en masa todo esto parece apuntar para una catástrofe geológica de proporciones globales que explicaría de manera mucho más adecuada usando conocimiento científico y otros conocimientos fidedignos para construir un cuadro lo más realista posible de la propia columna geológica ciertamente el agua no habría sido el único factor envuelto en esta catástrofe mundial las capas que presentan fósiles poseen más de 100 cráteres formados por impactos de asteroides meteoritos y cometas y modificaciones en la propia corteza terrestre habían sido provocadas por colosales actividades volcánicas como testifican las inmensas plataformas basálticas continentales y el fondo oceánico el vapor de agua generado por las intensas erupciones volcánicas aumentaría el potencial de lluvias torrenciales con este conjunto de factores la tierra nunca más sería la misma y una secuela es la erosión descomunal expuesta en el enigmático gran cañón testigo de que una solemne tragedia tuvo lugar aquí at the same time the canyon is very beautiful and very awe-inspiring on the other hand it's a very sombering sober sobering experience because you realize why those rocks are there they're the result of man's sin and they're the result of a just God who demands righteousness when we talk about the flood a worldwide flood the question that immediately rises in many's mind is what kind of God would do this when you look at Genesis 6 and 7 and 8 these chapters that describe the flood you find something just the opposite you find that first of all the main point of the flood story is not the judgment upon the wicked the Genesis 6 to 9 is prepared in a special structure which we call a chiastic structure or mountain climbing structure which the first part goes up like this and then the main point is here and then the last half goes like this in reverse and so chapter 6 and 7 go up like this and then chapter 8 is in the middle and then chapters 8 and 9 go down here the central point of the flood story is this Genesis 8 verse 1 then God remembered Noah and all those who were in the ark with him the focus of the flood story is salvation not judgment and when God introduces the flood story it's unlike all the other flood stories around the ancient near east in the other flood stories God is arbitrary God just decides he's going to destroy people because they make too much noise and he can't sleep and so he just wipes them out Genesis tells us in many verses why God is bringing the flood it's because of the terrible wickedness and he has given them a probationary period of 120 years and Noah has been preaching he's a preacher of righteousness he's been pleading with them to turn back away from their idols and turn back to the true God and instead they become even more wicked and it describes using language of their being violent it's the word Hamas which is the same word as this group over in the middle east it's called Hamas it's a group of violence and then it says the world became corrupt and the people became corrupt and so then God says I'm going to go down and I'm going to look and I'm going to see now God doesn't need his glasses to look he doesn't need to come close he doesn't have myopia but it shows that he is examining carefully he's not wanting to do something just arbitrarily he's observing the evidence he's not wanting to bring the flood if there is any hope that he can avoid that I believe if Noah had preached and people had repented and they couldn't have fit on the ark God would have called off the flood God wasn't interested in killing people he was interested in saving people but the people chose corruption the word for destroy in Hebrew is the same word as corrupt it's just a stronger version of it and so God is basically saying I'm going to give you what you choose you choose corruption then I will give you full corruption but what's going on in God's heart he didn't want his people to have to suffer to die he longed for them to accept him so he was grieved in his heart he was sorry that he had made them it's a picture of a God of a father weeping over his children who have chosen the way of corruption and so even as we see the judgment upon sin God giving the people what they chose we have to see the picture of a God whose heart is breaking at the same time the world the world has been and so a catastrophe that changed the Earth of a succession in conjunto of factors physical and an intervention that went beyond our understanding of an understanding a escala planetaria, cuyos efectos observamos todavía hoy. Si este gran divisor de aguas ocurrió, ¿sería posible interpretar correctamente la historia esculpida en las rocas ignorándolo? ¿De qué manera tal cataclismo podría cambiar la lectura del registro fósil y la propia lógica al mediar el tiempo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!